Ya sea en este mes o el próximo, todas las unidades del transporte público contarán ya con el servicio del aire acondicionado, informó el secretario del transporte, Diego Monras Villaseñor. Argumentó que fue un compromiso extra por parte de la empresa Unibus, ya que su concesión original solo marca que un porcentaje contara con dicho servicio. A partir de esta administración hubo un compromiso de parte de ellos de hacerlo. Ya compraron todos los aires, ya están pedidos con anticipos y demás. Son fabricaciones a la medida, los están instalando unidad por unidad y esperemos que ya terminen entre enero y febrero. En cuanto al tema de los accidentes que se han registrado recientemente en la ciudad, específicamente personas que han sido atropelladas por camiones urbanos con resultados trágicos, sobre todo en la zona de Olas Altas, en donde se encontraba anteriormente la zona de Transferencia 3, el funcionario estatal destacó que la seguridad vial es lo más importante para esta administración y trabajarán en un protocolo de supervisión y seguimiento de accidentes en el transporte público que será prioridad en el 2020. Recordó que con el nuevo sistema del transporte público en Puerto Vallarta se eliminan las carreras, pues ya no tienen que ir peleando los camioneros por ganar pasaje y se cuenta con cámaras para monitorearlos, a las cuales en el segundo semestre de este año tendrá acceso el gobierno del estado. En cuanto al tema de los camiones Medina, el cual ha sido un conflicto de muchos años y se maneja la versión de que dejarán de funcionar en este municipio, dijo que por lo pronto entrarán en un proceso de ordenamiento de vías y paradas. Lo que no podemos seguir permitiendo es que si los transportistas de Jalisco, de Puerto Vallarta ya se metieron en orden haciendo su ruta empresa con unibus, ahora sea transporte en Medina el que tiene paradas en segunda fila, en cualquier calle y cuadra de la Medina Ascencio y entrando al centro de Puerto Vallarta. Están ellos con total disposición de reordenarse, pero también de entrar a un esquema en donde puedan en este mismo año recibir la tarjeta de pago electrónico que ya tienen los vallartenses para que sea la misma tarjeta con la que paguen el unibus, puedan pagar también los Medina o por qué no también los taxis y las plataformas Uber. Indicó que esta tarjeta tiene como objetivo en el 2020 consolidarse como única para que se puedan pagar todo tipo de transporte en Jalisco. Es por ello que se tendrá una agenda de trabajo con las empresas. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.